Feliz y bendecido día, familia. Hoy te tengo otra promesa de nuestro Padre Rey Celestial. Dios promete que si estamos constantemente con Él, no nos va a faltar el alimento para el alma. Y esta es una promesa que vamos a poder ver en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 25, que dice así. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que están agotados. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos agotados, cansados de tanto luchar, tristes. No vemos más allá de las preocupaciones y nos sentimos como si estuviéramos en un callejón sin salida. Y nos limitamos a encerrarnos y a dejarnos llevar por las circunstancias sin tomar acción. Tenemos que entender que nosotros necesitamos algo más allá de lo normal. Y muchas veces esa tristeza y ese cansancio nos están gritando que necesitamos más de Cristo, que es el pan, el alimento a nuestra alma. Necesitamos más tiempo con Él en su palabra, en oración, en alabanza. Así como el pueblo de Israel necesitaba del maná para alimentarse todos los días, así nosotros necesitamos de Cristo. Tenemos que estar claros que la respuesta a nuestras oraciones vienen a través del alimento para el alma. Y ese alimento está en los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que nos encontremos con Cristo. ¿Qué debemos hacer para alimentar nuestra alma todos los días? ¿Y dónde encontrar el alimento? Pues la respuesta está en lo que nosotros llamamos pasar un tiempo con Cristo, un tiempo con Dios, un tiempo de quietud, levantarte temprano y estar dispuesto a actuar en contra de ti mismo, de la flojera, el sueño, ¿verdad? Para que entonces tú agarres tu Biblia y digas, Señor, estoy aquí, tú conoces mi disposición, déjame verte y escucharte en tu palabra. Y Dios te va a escuchar porque Dios tiene compasión de nosotros, así como un padre lo tiene con su hijo. Él conoce nuestra condición. Así que agárrate de esta palabra en el día de hoy, guárdala en tu corazón, manténla presente en tus pensamientos. Recuerda que mientras tú busques a Dios, no te va a faltar el alimento para tu alma. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo día. Y te recuerdo que pronto vamos a estar en YouTube colocando todas estas promesas para que sigas creciendo espiritualmente y conociendo más a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!